A-E-I-O-U, el burrito sabe más que tú Tu favorito altita, Prodigy Mami, necesito estar contigo Baby, vamos a entrar en un ratico Ócheme, esta vaina te aprendí yo Y voy a gritar y solo digo Porque tú eres solo mía y te quiero comer Tú eres solo mía, no te quiero perder Enchulado solo contigo hasta el amanecer Entiéndeme que mami, por ti me enamoré Porque tú eres solo mía y te quiero comer Tú eres solo mía, no te quiero perder Enchulado solo contigo hasta el amanecer Entiéndeme que mami, por ti me enamoré A-E-I-O-U, no, no, no A-E-I-O-U, bebé en la cama se me ha quedo Apagamos la luz y veremos Cuál de los dos nos meneamos primero Mamacita, tú eres mi quesadilla Ahora te voy a cantar y estoy la jamaguina La depresión me está matando y la soledad Estando yo contigo en la mi corazón va a pitar Y la mía, solo quiero que entiendas Que yo soy tu monito y lo digo en la tienda No sea con lo que quieras que te sorprenda Voy a morir contigo en una cueva Ra-ka-tan-ka-tan, ra-ka-pam-pam R-ka-ra-ka-ra-ka-pam-pam Estamos lindos, heronia domingo Porque tú eres solo mía y te quiero comer Enchulado solo contigo hasta el amanecer Entiéndeme que mami, por ti me enamoré Porque tú eres solo mía y te quiero comer Tú eres solo mía, no te quiero perder Enchulado solo contigo hasta el amanecer Entiéndeme que mami, por ti me enamoré Me enamoré de la clock, me enamoré de la clock Como dice la maravilla, y de lo mío, de la ghetto Mami, soy el que manda, en la cama siempre tengo ganas Si un tipo te hace una llamada, ellos verán después quién es que aplata En la calle a mí no me conocen, ¿por qué? Porque ellos se esconden Porque saben que mi estilo es duro Y lo tuyo parece cocote Bigote Mojolote Baigón Mentor Mojolote Ok, 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 ok Tú sabes quién soy yo, mami You got a hashtag Team tu favorito artista Prodigy Ahora que vamos a romper Jajajaja Adiós discos rompiendo DJ Crazy Got Many Records Ha 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 Gracias.